Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que la hacemos con el apoyo del SENA, el CEIPA Business School, el Círculo del Conocimiento de Coordinadora y la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia. Y ese es el momento para la participación de nuestra segunda emprendedora del día. Ella es Ana María Puerta Valencia, ella dice que cuando le dicen Ana María es porque la está regañando, entonces Annie Puerta. Ella es la gerente comercial de Azafrán Paellas y Eventos. Azafrán Paellas y Eventos es una empresa de catering dedicada a brindar experiencias gastronómicas en vivo alrededor de la paella y la comida española. ¡Qué rico! Ya me antojaste. Bien, Annie, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, comencemos pues con tu aprendizaje. Dices que la formalización empresarial fue muy importante para ustedes. ¿Por qué? Mira, Annie, yo creo que eso nos, a veces el mito de que formalizarse como empresa ante la Cámara de Comercio es un proceso súper complejo. Para nosotros no fue tan complejo, no es tan difícil, es cuestión de asesorarse bien. Y eso nos ha permitido entrar en negocios formales, poder atender un mercado empresarial, poder hacer esos eventos sociales y diferenciadores en las empresas. Y yo creo que la invitación más que todo de todo esto es, de verdad, asesorense bien, no es tan difícil. Y les puede abrir muchísimas puertas, incluso desde el inicio. Nosotros solamente a los seis meses, mentiras, tres meses de estar en vivo con Azafrán, nos registramos en Cámara y de ahí para adelante las empresas y las experiencias que hemos tenido como empresas han sido muy buenas y nos han permitido tener un mercado mucho más grande. El tema de la formalización es exitosísimo para los emprendedores que saben que ser una empresa muy responsable socialmente y económicamente está muy bien. Y pasemos a ese otro aprendizaje que ustedes tuvieron y es por qué es importante hacer un estudio de mercado antes de lanzarse a este mercado. Bueno, mira, yo creo que el cliente en ese momento tiene un poder gigante con el tema de redes sociales y el tema de toda la accesibilidad a la información que se tiene. Entonces, conocer qué quiere realmente tu cliente, qué es lo que él realmente necesita, cuáles son las necesidades, sin necesidad de hacer como esos assumptions o tratar de inventar o de adivinar qué es lo que nosotros creemos que el cliente necesita. Si no realmente ir, preguntarle qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo podemos sufrir esas necesidades, va a permitir que vos llegues con un producto que realmente la gente te lo compre y las personas puedan estar dispuestas a pagar el precio que tú ofreces por tu experiencia o por el valor agregado de tu empresa. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si haces tu presentación por qué hacer negocios con Azafrán a esa cara? Claro que sí. Bueno, Azafrán es una empresa básicamente de catering, somos tres personas encargadas de brindar experiencias gastronómicas en los eventos sociales y empresariales que tenga cada persona en esta ciudad. Lo que nos interesa es que ustedes como anfitriones puedan estar disfrutando de su fiesta y que nosotros nos encarguemos de realmente hacerlos quedar súper bien. Entonces, nos encargamos de absolutamente todo en un evento, desde llevar los platos, los cubiertos, toda la cocina, montamos y tenemos una cocina móvil y eso nos va a permitir adicional que tú puedas estar en tu fiesta, disfrutarlo y otra cosa muy chévere es que no vas a tener que limpiar, porque nosotros en todo el proceso y en toda la experiencia, aparte de contar el plato, todo el taller que se da, hacemos una limpieza al final y dejamos el espacio como nunca estuviera, lo que nos permite a nosotros diferenciarnos y que ustedes como en sus casas puedan estar felices disfrutando de sus familias o de sus amigos en los eventos que más reconocen y que más quieren. Excelente, Dani, mil gracias. Ahora la pregunta para nuestro experto. Claro que sí. Bueno, mi pregunta va más enfocada a veces, es difícil el tema de la organización cuando tú tienes que hacer un plan de trabajo. Entonces, mi pregunta es cómo lograr ese equilibrio y esa organización en el momento en el que estás haciendo un plan de trabajo y cómo eso pues lo podemos adaptar porque sé que es clave, pero a veces emprendiendo tenemos que hacer todo y no nos organizamos, entonces queremos que realmente ese plan sea exitoso y que la organización sea clave. Eso, ¿qué recomendaciones nos das para organizarnos? Eso, ¿qué recomendaciones nos das para organizarnos?